Ahora dicen que Kazú y Nodal están esperando a su primer bebé y que seguramente podrían nacer por ahí del mes de agosto. ¿Será? Déjame decirte la verdad. Kazú no ha tomado la naranjita en la mañana y no ha ido al baño. ¡Ay! La señorita no ha ido por su papayita naranjita. Le cayó mal la comida mexicana. Le cayó mal la comida, los frijolitos, los tamalitos. No está acostumbrada. No, no va a ser, o sea, definitivamente yo no la veo embarazada, no se quiere embarazar. Este Nodal le quiere seguir dando vuelo a la hilacha. Yo creo que sería Nodal, si quisiera tener un hijo, primero curarse completamente de todo el alcohol, las drogas y todo lo que se ha aventado a mí. Porque tener un hijo a esa extremidad como han tenido los ascensos Nodal sería muy riesgoso para el bebé. Claro. Así que no los veo embarazados. Yo los veo en una crisis. Totalmente, o sea, yo los veo que la carta del loco nos está diciendo que Nodal trae ya problemas con ella o trae discusiones que lo más seguro es que se vayan a separar ya próximamente y que no veo ningún embarazo por ese lado. Sí quería embarazar a Belinda, esa sí es una realidad, pero Belinda tampoco nunca se dejó, ella sí es lista. Ella es lista y nunca se dejó y aparte Nodal está, le falta un poco más, lo siento más tranquilo, sinceramente. Sí, sí, se ve mucho más tranquilo. Siento más tranquilo a Nodal y siento que como que ya le pasó ese trauma de Belinda y empezó a avanzar en todos los sentidos. Y empezó a sanar, justo. A sanar. Y Cazú le ayudó, pero le costó, porque le compró casa, le compró esto, le compró lo otro. Pero sí creo que ellos fue una relación en el momento, fue una relación de salvavidas. Cuando tú te acabas de dejar a alguien y empiezas a andar con otra persona, son relaciones de salvavidas, amigos, que nunca va a durar. Porque nada más te estás pescando de la persona mientras que te curas y buscas realmente tu tipo de persona. Claro. Que es como Belinda. Rubias, altas, delgadas, así le gustan a este Nodal. A este Nodal. Y tiene todo el derecho de gustarle. Sí, claro. Pero no veo ningún embarazo en puerta, a lo mejor necesita ir al baño y ya quitarse todos esos problemas que le puedan acumular. Lo que sí es que fue muy bien recibida por la familia de Nodal ahora que estuvo aquí en México. Entonces, pues bueno. Pues es que la familia de Nodal recibe a todo mundo, amigos. O sea. Bueno, tampoco. Sí, Nodal se ha sido muy noviera. Sí. Muy noviera. Sí, ha sido, pues es que la mamá y el papá, es que fueron papás muy jóvenes, ellos dos, ellos dos están muy jóvenes y que parece que ya están separados ellos dos también, los papás. Sí, lo que nos habías dicho. Que ya están separados porque el papá siendo el representante de Nodal, pues le dio un vuelo a la hilacha y la señora se ve toda una tigreza. Y estaban que hermana. Y con el cáncer, ¿eh? Y con el cáncer. Oye, pero la hermana de Nodal es igualita a Belinda. Ay, ¿a poco? No creo, entonces. Se hizo varias cositas. A la mejor, pero. Muy similar a Belinda. No, no, pues ahí. A lo mejor la admira, admiraba su ex cuñada. Pues que Belinda es muy guapa, mía. Es muy guapa y aparte tiene mucho carisma y atractiva totalmente. Talento. O sea, no, hombre, tiene todo. Todo. Así que, pues no creo de desembarazo. Pues bueno, ya esperemos que vaya al baño, Kazú. Sí. Y que. Que vaya al baño. Que vaya al baño. O bien, ya el tiempo también lo dirá, Mónica. Sí, ya nos dirá. Estaremos platicando en unas semanas de esto.